Técnicas de muestreo probabilístico A lo largo de la asignatura, se van a utilizar una variedad de estadísticos para realizar diferentes pruebas de hipótesis. En cada una de estas se tiene el requisito de una muestra aleatoria simple. Algunas definiciones preliminares ¿Qué es el censo? Consiste en tomar información de todos y cada uno de los elementos de la población de interés. ¿Qué es un muestreo? Consiste en tomar información de una parte, generalmente pequeña, pero representativa de la población de estudio. ¿Qué es la población objetivo? Se entiende como población objetivo la conformación de elementos que cumplan con determinadas características en un tiempo y un espacio. ¿Qué es el marco de muestreo o marco muestral? Viene a ser un listado que contiene a todos los elementos que integran la población objetivo. En términos ideales, se esperaría que el marco de muestreo coincidiera con la población objetivo. Tipos de muestreo Muestreo probabilístico Cuando cada uno de los elementos del marco muestral tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Muestreo no probabilístico Cuando se apela a criterios del investigador. Es decir, no se asigna probabilidades de selección a ninguno de los elementos del marco muestral. Tipos de muestreo probabilístico Muestreo aleatorio simple Es una técnica de muestreo en la que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Un elemento solo puede aparecer una única vez en esta muestra. Muestreo sistemático Luego de calcular un intervalo de selección y un punto de partida, se toma los elementos previamente indicado. Muestreo estratificado Muestreo estratificado Cuando, luego de hallar clasificados los elementos de la población bajo una determinada característica, se elige proporcionalmente una cantidad de cada categoría. Muestreo por conglomerados Cuando, luego de hallar reunidos los elementos de la población en grupos o clúster, se elige al azar algunos de estos. Veamos un ejemplo Luego de ingresar a la siguiente dirección, verifiquemos en la tesis titulada Actitudes sexuales en estudiantes universitarios entre 18 a 25 años de la carrera de psicología en la Universidad Continental Huancayo 2019 ¿Qué tipo de muestreo se utilizó? Conclusión Se tiene dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico Dentro del probabilístico tenemos entonces el aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados Y dentro del no probabilístico podemos encontrar por cuotas, por juicio, por auto elegido, por accidente o disponibilidad y finalmente bola de nieve Ok, bre frick Libra No 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 Gracias.